en algunos son competencias en lugares del mundo muy tercormundistas en otros son voy a apagar las notificaciones el que vi wey era como diferente wey de weyes de haciéndose desmadres ese premio olímpico es el que yo vi tiene de los peores clips que he visto de un wey metiéndose cohetes el de los cohetes lo odio, hay otro que se electrocuta wey yo no puedo con el wey que se corta los gumaros y se los destroza con un hacha wey yo no puedo wey yo no puedo tengo que entiendo la mayoría de los que iban después de verdad de cosas como como se dice no mames esta buena verga esto wey no es una experiencia es así como dijimos o sea nosotros crecimos creces este descubres vas a la escuela y te das cuenta que ya no vale la pena vivito haces la tarea te metes a Newgrounds descubres Meat and Fuck tu vida cambia verdad esos juegos me dan mucha risa me la pasas a ver ya honestamente wey que es lo que le dio que es lo que le dio en su madre a su infancia así que dices a partir de este momento yo no fui lo mismo yo la neta la neta la neta la cosa a mi fue la culpa de televisión por cable no es cierto wey fue antes wey no 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 antes wey antes o sea eso fue eso publicó mira los tres momentos liberó para mi wey que no wey es que estaba bien morro y no entendía que pedo wey mira definitivamente como que el que le pasó a todos en mi caso fue con si fue con golden a las 12 y con y cuando estaba todo de the house of the playgirls playboy girls ah si si naked wild one si si bueno eso me desmadró pero yo me acuerdo que mis abuelos tenían un negocio de tortas hace mucho tiempo no y por ahí había una peluquería de unos señores así pero una barbería ni siquiera peluquería era una barbería bueno para no hacerse las cortas wey para no hacerse las largas esos cabrones dentro de las revistas que tenían para mientras te cortaban el pelo o esperabas era libro vaquero ya miento me tocó creo que igual en una peluquería no a ver la peluquería donde tenían cómics cuando iba yo de niño este tenían cómics mexicanos se los de mi nombre es chorizo y soy un perro y te decía que bonito ese bebé ese bebé y el piche perro nada más ve como se madrean a todos sus dueños ese bebé y le habitan piedras que sea pobre chorizo pobre chorizo wey no 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 yo que vi este bebé de un cabrón que se supone que era el diablo y se vuelve a dorado y se conviene y se convence a una chambeadora de dársela por ojujuy y el wey por alguna razón wey se avienta súper pegamento en la panza wey y se queda y la ilustración es que el wey termina yendo al hospital para que los despeguen wey porque se le están pegados eternamente y perro y yo me quedo así de ¿por qué estoy viendo esto? y yo me acuerdo que me quedé un vestido de un vestido de un vestido como una corrista que salió de conchuponcitos y yo de 12 me quedé de 12 que se ponía y eso ¡ah! ¿qué es esto? y me quedaron peluquera wey y me quedaron niño no estás leyendo eso cabrón ya me lo acabé pendejo ¿por qué me lo quitaste? me gusta lo exacto que te acuerdas de la historia no mames no puedo olvidarlo es parte de su ser wey yo me acuerdo yo me acuerdo perfectamente de eso wey y tengo que hasta en mi cara las ilustraciones wey es joder es puro Vietnam wey y a partir de eso wey yo no fui el mismo desde entonces te convertiste en otra persona sí wey perdóname mamá por esta vida no caigo pero qué buena qué buena la madre wey no mames eso estaría de gusto no la neta la mía la mía es muy pinche casual estoy seguro que le pasó a miles de personas pero de niño estaba buscando fondos de Pokémon este y un personaje de hasta acuerdo del personaje específico wey de Bianca de Pokémon blanco y negro y el algoritmo a Google se le ocurrió ponerme aunque tenía el modo seguro activado porque tenía las computadoras todas con cosas para que no me salieran weas feas y a Google le valió madre y puso imágenes bien pedazas qué pedo wey qué es esto el mundo es horrible a mí un cabrón me hizo buscar una página que también me dio mi madre y fue la primera vez que mi mamá descubrió que había visto porno wey y me cagó porque un wey puso en mi computador la mera me la descubrió así literal una vez así se llamaba la página era una página como de memes porno o sea no era como que porno sino que era porno pero con tintes cómicos o sea como que eran los memes antes de los memes wey así y ponía así como de así te sorprende la vida y está una vieja abierta de patas llegaba un negro corriendo y se la ensartaba pero corriendo la vieja salía volando y así y yo me acuerdo que así estaba bien morro y yo no sabía lo que era borrar el historial y mi mamá como no es bien culera conmigo y revisó mi historial y fue una plática de yo de mi mamá pues que fue un amigo o sea si fue un amigo literalmente fue un amigo al inicio pero ya después ya fue mami medio wey perdóname mamá por esa vida loca perdóname mamá por buscar lamerme el culo perdóname que pano por mi intención no a la gente que era como fan de la página le llamaban los lammers porque era una página española los lammers ahora vi mis lammers que venían a otro y dos días de otra vez hostia en mi caso creo que fue lo típico del Edge y el E! Entertainment con su play ah que pinche aburrido wey sacando si al chile ya después obviamente no es de que a mi si me tocó tener gente rara a mi alrededor diciéndome oye wey ya viste este video así de dos chicas un un como se le hace Tiggers One Cup o One Nun One Priest todas estas cosas mamadas no desde entonces ya no soy feliz eso fue creo desde que me empezaron a ver todos esos pendejitos fue cuando ya me ya ya no ya no ya no ya no es lo mismo eventualmente le gané un montón de resistencia creo que la culminación fue la primera vez que vi de chamaco el de el de un hombre a un destornillador ya está así ¿sabes qué? ya al diablo ¿para qué chingos? y ese que se puede poner peor y si se puede no me importa y ese que no podía ver imágenes si me ponías a ver imágenes como tal este lo podía superar así como un rato pero si me ponías videos yo me acuerdo que era como de puta que asco güey no mames ya no podía como por dos minutos y volví a ver algo pero me acuerdo que era así como en la prepa en las computadoras de la universidad había una como una como era como una página como roten que pasaban así videos así como shocking videos no mames güey vi cada pendejada güey pero te juro que era cosa así como de un güey tira un accidente y lleva una rama del árbol en un brazo sale mal era como badaboom ser badaboom sale mal y era como de oh no mames no mames lo veía lo veía estaba de la verga me choqueaba como por dos segundos volví a ver otro güey pero te juro que para mí y yo hay un extraño y yo no lo puedo les digo que siento que las comunidades en las que estábamos ni tanto como comunidades las cosas que nos topábamos de niño o un adulto las hubiera visto y hubiera estado así diablos esta generación no va a valer madres van a ser más o menos como los juegos de Flash tu papá trabajando bien cabrón y tú jugando parte de la madre a Bill Clinton oye Emilio ¿crees que puedes poner extractos de videos? ah así como para no 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 es para poner para contextualizar luego a la gente con con el grito chuponcito en la cotorrisa y tenía el niño en la cabeza y chuponcito chuponcito yo creo que se olvidó que en la semana me ha hecho más feliz que nada güey a mí el de platanito me gustó más la verdad el de platanito está muy bueno güey hasta con la mente de la madre de Ricardo güey está bien pesado como se lo jode sí el de platanito fue el que hace años dijo la pendejada de la guardería a veces sí justamente y lo manejan ahí en ese pedo es un podcast se llama la cotorrisa el ideal es eso lo que suena es una cotorrisa solo son dos estandoperos que invitan a alguien más en este caso fue el platanito y no mames se lo chingaron con todos los chistes güey porque la guardería es que el cáncer de su pinche sí ya se murió Chadwick Bozman ajá justamente ahorita noticia noticia de la semana de la rosa no es cierto las avisamos ya se acabó yo ni les sabía esas cosas ya se acabó Nigga Panther sí no uses esa expresión a ver a ver tienes amigos mira disculpa discúlpame pero somos latinos y oficialmente podemos bueno Emilio no porque sí de hecho sí hay un luego después el video ¿cómo que Emilio no? ¿por qué Emilio no tiene derechos? ¿por qué no es metisueles? claro él es opresor es que yo soy opresor yo tengo más derechos mira esta papada es blanca güey tiene barba esta papada es de Sevilla joder terminó la primaria ya no estoy en un sesgo cultural en donde yo estoy arriba de la pirámide alimenticia güey no mames una vez una vez me dijo así güey un cabrón así como es que güey los mexicas sí podemos los mexas aparte son los mexas sí podemos ir nígas güey porque me echó un choro así güey y es como de a huevo ya no me van a cancelar por decirles nígas a los nígas a huevo nígas a los nígas eso suena como una explicación muy molesta para portarse racista eso suena muy yo soy blanco puedo decir comentarios muy raciales en contra de los chinos los mexas a la madre güey los mexas me acordé me acordé de lo de aquí en México hay un montón de gente que escucha en la preparatoria súper enojada con cosas de güey como que nos dicen frijoleros sé que en Estados Unidos existe la expresión de vina y luego escuchas al montón de mexicanos que se dicen biners entonces ay ya a quien le importa güey y bueno es que es el no nos importa con el término y luego es que es el mame güey y luego y luego me da risa porque es más o menos el mismo pedo de la perfección cultural y cuando ves que pasó este pedo no sé si has visto este video de un vato mexicano cabe destacar que se pone un sombrero un poncho y le dijeron no 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 eso eso es en dos lugares una en una universidad de estas de ya sabes pinches pedos culturales y otro de una mexicana una de mexicana y la gente en la universidad no es que eso es apropiación cultural fue a la ahí al barrio mexicano y todos así ah me gustas tu sombrero güey no mames chingón sí yo sí también he visto eso a mí me pasó ver precisamente lo que estás diciendo de un mexicano que iba con un poncho en una universidad y llegan el típico insufrible la minoría insufrible de turno se cree muy intelectual y se acerca no es que es presión cultural y me parece una cosa una práctica muy racista que tú estés usando eso porque no es de tu nacionalidad y es como güey o sea soy mexicano güey literal yo vine de eso no me gusta eso sí güey soy mexicano cabrón sí me ha tocado que me digan eso ese tema es como tan idiota güey porque me acuerdo hay uno de los pocos videos que sí me hacen como lo sigo viendo y me hace enojar este es de un tío blanco hetero que habla precisamente sobre la la profesional y comenta este varios videos en los cuales así de plano hay un cuate pues gringo la neta es un güey güey y se dejó y se dejó rastas ¿no? así como bien vaguito y llega una chica afrodescendiente como les gusta llamarse y llega con las tijeras y oye córtatelas porque es de mi nacionalidad esa apropiación cultural el cuate es como de no no tú no eres no sé qué dice yo no tú no eres africano una cosa así le dice etopiano una cosa así le y el cuate le empieza a gritar ¿qué te pasa? hay rastros de que las rastras vienen incluso desde Egipto ni estás hablando ni sabes de lo que estás hablando pero así mal onda imagínate que llegas a tu universidad y de repente tú por alguna razón decís dejarte rastas ¿no? y llega una negra ofendida y con las tijeras y córtatelas porque me ofende que lleves rastas y es como de no es tan cañón con ese tema bueno pero retomando acerca de esta situación que nos molesta vamos a hablar de otra situación que nos molesta que son las franquicias muertas estamos en el capítulo bruno 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 ya iba a sacar su icónica AR-15 ya iba a sacar la arma ya estoy cansado de la gente ya estoy cansado y vamos a verlo cargar un cargador y dispararle al techo como esta es hora de la redención como en tuite que nos dejaron de frente por defender al wey que mataba tu icónica tu icónica AK-47 y yo así de ay yo hace mucho quiero ver otro house of the dead esto requiere de que la sociedad se encargue de su basura ay que bueno estaba el Silent Hill en mis tiempos Resident Evil eran tanques verdaderos coches los tanques que bueno que no tienes acceso a un arma de fuego eso te daría una imagen mucho mejor mis amigos agradecen que yo no tengo acceso a una porque probablemente le dispararía alguien en un pie por accidente por accidente no porque tú lo harías mal pedo sino que sería por accidente no ustedes se la han pasando diciendo que es por accidente yo estoy mal con esa estoy limpiándola se dispara por la ventana vuela 400 kilómetros y le pega le pega barbosa en su pierna que sirve para ser Monty Python con barbosa claro pues ahí va está en proceso donde llega la boda no puedo gobernar no puedo gobernar no puedo gobernar mira me carga mi esposa la mujer siempre está pegada atrás así mi amor parece un niño chiquito atrás de su papá cuando está muy enoja es como una relación parasitaria eso como la película parásitos que tenemos muchos comentarios yo tengo buenos comentarios y malos sobre la película parásitos pero estamos para otra ocasión nos vemos estamos en el capítulo número 9 de este su podcast de otro desarrollador aquí en mi derecha tenemos al hombre rata al señor rata que sin duda ya saben viene con sus comentarios bien mamelones también a mi izquierda tenemos al padre Amaro o sea al padre Bruno a darnos sus comentarios antirraciales antisemitas y anti antifa a la verga a la verga desde que un par de esas cosas no van juntas pero bueno pero eso lo quería hacer yo solamente le dije a Emilio algo yo solo no te voy a tolerar tres cosas racismo homofobia y negros putos así de fácil porque te intimidan siento que la expresión de negros es que no quiero negros gay te hace sanar muy gay me va a despertar una sinapsis hermano no quiero que ocurra no quiero que ocurra en vivo eso no se puede pasar algo aquí voy a descubrirme a mi mismo y no quiero que sea en público va a quedar registrado hombre mi mamá no puede ver eso eso no es lo que diría un viejito conservador blanco estadounidense british broadcasting service bbc bbc jajajajajajajajajajajajaja pero bueno te escribí algo acá en en el grupo antes de que pueda proseguir con mi intro solo para que lo watches sean bienvenidos a este su podcast su podcast su podcast el otro desarrollador ya estamos acá en nuestro noveno episodio nada más y nada menos con un tema que ya hemos retomado esta sería la segunda parte ¿por qué? porque sí y se chingan no es cierto no porque listas grandotas de juegos sí es de que en el antiguo capítulo nos quedamos con muchas pues la lista la listitas así de cosas que deberían de renacer y por eso vamos a hacer este capítulo pues directo de relleno si es que no llegaron a ver el episodio fue si no mal recuerdo el 6 ahorita les digo pero bueno en este podcast hablaremos de nuestros puntos de vista nosotros tres que somos un trío de generados que tenemos puntos de vista que realmente van a ser cancelatorios espero y disfruten de nuestro podcast que pueden no ese eres tú yo estoy bien tranquilo wey tú eres el que cometió los actos tú tienes escrito tu Oliver no te vas a poner la playera de esta empresa wey ¿cómo se llama lo de Oliver Roger? tú dejaste escrito tu este tu manifiesto wey debes de ponerte la playera de este equipo wey vamos demuestra que estás ofensivo que no quieras ser ofensivo tu manifiesto de palabras sobre por qué la limpieza social es necesaria lo publicaste muy orgulloso a la madre después estará en el blog oficial de nuestro podcast pero bueno sí ya chequé justamente el primer capítulo es el que se les pasó gente váyanlo a ver en el capítulo 6 que es el de las sagas que EA ha destruido y pues esta es la segunda la continuación de esas mamadas y pues pues más que nada ¿cómo están gente? ¿cómo están el día de hoy? ¿están bien? bien bien siento que por lo que dijiste Zona como que ser destruido por EA es parte de del ser parte de la industria de los juegos poco falta para que compren y cancelen a Nintendo ellos sí pues en las franquicias de hecho que estamos viendo con lo de EA me estaba acordando porque me pasó un stream de Dante's Inferno y es un juego que iba a tener en la segunda parte y de repente fue como de adiós de Dante's Inferno y me parece que hace unos años o este año fue cuando confirmaron que realmente van a regresar con eso pero quién sabe que lo vaya a hacer porque me parece que el estudio que lo estaba desarrollando originalmente ya no existe ¿no? a ver te voy a confirmar exactamente quién era las empresas que mata EA era de Visa el Game sí precisamente Visa el Game es el que mato yo siempre sentí que Dante's Inferno tenía el problema de que estaba como que demasiado pegado a cosas que existían era así mira es Devil May Cry pero es God of War pero en la Biblia yo en su tiempo por lo mismo de que no conocía ni Devil May Cry ni Dante's Inferno cuando escuché Dante de Devil May Cry pensaba que se referían a Dante de Dante's Inferno ok a la madre featuring Dante en front de Devil May Cry series sí güey sí güey o sea y así fue como Emilio se echó a toda la comunidad de Capcom perdón Rosa me va la madre le voy a decir a Jared para que te parta la madre no es cierto no es cierto excepto a ti Jared tú sabes le voy a voy a cuando subas el episodio voy a cortar este clip y se lo voy a mandar vas a clipear clipealo güey como los Twitch sí güey aquí en Fer donde dijiste no güey yo creí que era el de Dante's Inferno se lo voy a tener que pasar para que me pichis cancelen me mate en el rol estaba pensándolo y Capcom es en las guas donde Capcom mandó al diablo este Darkstalkers y esa de mis franquicias favoritas puta madre se me antojó la cola de Bron este pero esos viejitos ellos tienen la madre tienen tienen como 10 mil pinches franquicias sin tocar güey si ves Marvel contra Capcom 2 es una pinche cápsula del tiempo de juegos que Capcom ignora bien cabrón este Vistorizer Strider este el juego este de peleas mecas que este también aparece ahí hasta el cabrón de Amingo que al parecer era de prototipos muertos Capcom es de las compañías japonesas que sacó 10 mil juegos y luego se lo olvidó que sacó 10 mil juegos verga eso es cierto que triste pero bueno más que nada el tema que nos concierne Sonic Racing All Stars es otro caso de juegos que Sega ha dejado ya no van a sacar nuevos deja eso todos los no 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 me refiero que Sonic me parece que era Sonic Racing All Stars en el cual era Sonic con personajes de Golden Axe Shinobi House of the Dead Danica Patrick que casi ningún pinche juego sigue verdad ah Shinobi es la onda wey Shinobi Golden Axe la haría y es muy bueno muchos juegos de compilación de Sega tienen la pila de franquicias muertas Marvel contra Capcom y los crossovers de Sonic son como panchones y tal wey samba de amigo no mames samba de amigo estaría de huevo con el control de tamborcitos y todo como una switch siento que serviría bien pero este monkeyball sacaron como un HD hace poco o sea fuera de que creo que también sacan cosas en arcade en Japón no me acuerdo siento que esa franquicia no está tan muerta porque hay suficientes masoquistas en el mundo como para seguir comprando juegos porque monkeyball es que ha dado dirías que un juego con changuitos no sería tan cruel contigo wey pero bueno quien gusta empezar osea que podemos decir que dark souls es el monkeyball de los videojuegos si no mames te vamos a decir con ese si si es como dark souls wey te mueres regresas al punto wey este literal no tiene nada que ver con dark souls pero al parecer los críticos de videojuegos todo lo comparan con dark souls es el dark souls de los fps es el dark souls de los simuladores de citas ya vieron la reacción de windy girl con el con Ari gameplay no literal de sano no he chequeado bueno deberían ver la reacción porque en un stream estaba en facebook gaming windy girl y le aparece una notificación de que Ari gameplay está en línea y si ves en los streams de windy girl como de mil mil seiscientos dios de ari gameplay son como sesenta mil entonces pero la cosa es que la tipa reacciona mal pero así grita así como de ay avienta el control y los audífonos pero si mala onda o sea feo 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 en pleno stream bueno no hubieran visto para que me entendieran el chiste para decir que quien te hace reaccionar más como windy girl monkey ball o dark souls realmente seamos honestos entonces yo literal no tengo ni siquiera que agregar porque no tengo idea ni de quiénes piches son mi mente está llenando los vacíos con pequeños changuitos de monkey ball con ah no con el chango de zamba de amigo y el changuito de ayayayay el de monkey ball peleándose este en su su top stream está así de oh oh ah ah le llega una donación oh oh ah oh 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 empiezan a comerse un plátano lentamente por la donación ah we we ah esperen 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 ah justamente gracias a dios monkey ball no está muerto espera espera we se me cayó ay no que va a ser dios mía dios mía por qué dios mi gato mi gato está acá al lado se me quedó viendo creo que creo que sintió sintió el cambio en las auras padre y por qué y cuéntanos oliver dinos unos de tu lista magnolista algo que tengo aquí que este siento feo son los juegos de james bond o sea no todos están chidos wey hay unos que están coolísimos la nostalgia pero es es perfecto en parte nostalgia porque jugué el de 64 y un par de los que salieron en xbox y en gamecube pero son siento que tal vez no sean juegos perfectos para hoy en día si siguen en su estado original porque eran shooters pero por alguna razón el hecho de que era james bond y james bond no recarga no apunta james bond la mayoría del tiempo solo dispara entonces pueden ser super arcade cosa que siento que ya no tenemos o sea fuera de juegos triple a digo de juegos indie y eso no tenemos shooters tan arcade estaría divertido puedes hacer un montón de ambientes cool puedes hacer a james bond corriendo por un tren así oh oh soy un espía mientras tanto toma dos spas 12 los cuales te ocupa para masacar a 100 guardias sin nombre como pagaron 100 guardias no sé pero james bond ya los masacró con dos spas 12 son juegos muy buenos y son muy icónicos sobre todo aparte icónicos el de nintendo 64 super influyente los chupos modernos no serían lo mismo sin ese juego si muy trascendental e innovador para su época la neta bien bien cagado la verdad tiene un tiempo que no no recuerdo cuando fue la última vez que llegué a jugar a uno creo que fue de niño una mamada hasta eso para tomando en cuenta el puto control semi incómodo de la nintendo 64 hicieron un buen trabajo para ese puto juego hijo de la chingada que haya diseñado esa cosa es un monstruo lo quiso hacer para no sé su esposa lo dejó lo engañó y él dijo a huevo voy a demostrar ese odio era un pobre hombre japonés cansado de la vida en lugar de suicidarse decidió hacer ese diseño cabrón para sacar sus pinches auras es el control de nintendo 64 me encantan el control de nintendo 64 literalmente no es nada económico a mi no se me hace usable la verdad pero me encantan esas fotos después salió el cubo y más que el cubo hicieron todo bien es de que el cubo la neta en mi opinión es una muy buena consola el pinche gamecube el gamecube es buenísimo de su generación desde las que hablan menos de nintendo güey el xbox no tenía una pinche madre para cargar el gamecube ya sé que el control la consola todo fue bastante en mi opinión buenas decisiones de nintendo y lo único malo es de que se vio medio sesgado rebajado por playstation xbox y esas pendejadas güey nintendo aún sacaba juegos de metroid y starfox viejo en gamecube salieron los dos juegos de pokemon con buenos elementos rpg hablando de eso agradecer al puto nintendo porque el wii tenía pinches entradas del control de gamecube güey yo creo que la mejor decisión que pude haber hecho con el wii es que pudieras tener controles como la verdad para mí todas las consolas que tienen como decirlo como le llaman eso como cross gaming o retro gaming se le llama backwards compatibility ajá compatibilidad hacia atrás y a mí también a mí también se me hace una consola ganadora eso porque por ejemplo yo algo que no resentía cuando compramos el wii es que aunque no tenía todos los juegos en wii yo tenía juegos de gamecube y entonces yo no sentí yo no sentía la necesidad como decir oh ya no tengo tantos juegos y hasta en cierto modo se sintió como ah mira tal vez ya vendí mi gamecube pero técnicamente lo estoy vendiendo para comprar una mejora sustancial o en mi caso que se echó a perder el cubo en mi caso fue como que hago pero no tienes acceso a todo exacto y eso se me hizo muy genial y si retomando los juegos hablando de gamecube y de 64 hablando de los juegos de james bond estoy pensando que todos los juegos de james bond eran magníficos pero eran divertidos y era lo que importaba y sentía que eran esos juegos que como que todavía tenían esa esencia de que eres james bond porque era como unos juegos que tenían una especie de shooting con roll entonces me parecían relevantes porque como tenían esas herramientas como las que te daba Q de un lápizito para desbloquear cosas o lápiz explosivo y esas jaladas que otra franquicia el jugar como un pigmeo te da una ventaja clara en un escenario multijugador la parte más es icónica de ser un hombre pequeño que corre hacia la gente y los golpean los tobillos y gana la partida pues te diría que en league of legends porque si pero en league of legends no 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 le puedes no es el mismo yo sé que no es lo mismo está más cabrón fallarle a la cabeza porque el güey está chiquito porque estás peleando contra que monito ahorita debería ser una animación de que monito que monito con su pistola hablando de de 007 me vino a la mente uno que tengo acá en mi lista y ustedes me dirán porque al chile yo no sé mucho de este pero en mi opinión si lo llega a jugar no recuerdo realmente los últimos los últimos pero si recuerdo como el segundo y el primero estoy hablando del Tom Clancy's Splinter Cell ay si no sé ¿sabes qué pensaba de niño? yo jugaba Metal Gear y pensaba que el piche Tom Clancy era para estúpido porque yo jugaba Metal Gear entonces nunca jugué en Tom Clancy yo sí me eché unas cuantas partidas cuando podía porque recuerdo no recuerdo quién chingados tenía ese puto juego de Splinter Cell yo sé que son juegos con cualidades muy buenas y yo al pensar eso de niño estaba bien güey pero la neta no sé mucho de la franquicia es que lo chido el sigilo porque era una o sea tienes el sigilo de Assassin's Creed que según fue una semi mejora pero tienes que entender que Assassin's Creed no tiene muy bien definido su sigilo lo mucho en Unity pero y Tom Clancy Splinter Cell era así mucho de este pedo semi innovador del sigilo las luces el pedo ahí de ah si estás en la oscuridad o no y todas estas las madres que semi hitman hay muchos aspectos en Tom Clancy que siento como si fuera Tiff modernizado chido ah si técnicamente porque los Tiff originales son muy buenos pero son súper méritos si bueno si son muy troncos en ese sentido yo también estoy de acuerdo bro yo soy fan de los juegos con Stealth y hablo de un Stealth bueno un Stealth que te representa un reto por ejemplo recientemente en el Xbox presente empecé a jugar de nuevo Assassin's Creed Black y y volví a retomar también si Black Flag y retomé también el Dishonored y por ejemplo lo que dice Emilio me encanta cuando te hablan de Assassin's Creed como un juego de sigilo es como de no es muy Michael Bate es de sigilo sigilo es vino lento pero estoy sigo caminando porque es sigilo a nivel John Wick le dispara a alguien con una pistola silenciada a mitad de una multitud John Wick agarra una puta biblia y te la mete en la boca sí en realidad es un peli así como de sigilo me voy a meter ruidosamente a un saco de paja y voy a chiflar y se va a matar a alguien exactamente o sea es lo que pasa en el juego y es como eso sigilo y por ejemplo en Dishonored literalmente te tienes que estar escondiendo y usar la mecánica de mirar por el rabillo o como que asomarse no me acuerdo como porque si no realmente se nota cuando te ven te ven y eso fue como esas experiencias de Dishonored son superos bien hechos antes de que ah si haces tales acciones afectas el puto mapa futuro ah exactamente si el final es diferente si decides eso como un gandalla me gusta me gusta esa idea de Dishonored pero no me gusta como la hicieron siento que está muy obvio y no sé mis problemas narrativa y mecánica si es es diría que sí pero a mí me pasa esto para mí siento que es una forma como realmente frenar a los tipos de jugadores porque hay algunos que como dicen cuando les dices que el sigilo es opcional parece que les dices el sigilo no existe el sigilo es lava o cualquier cosa y realmente les falta yo soy de los que me gusta jugar en sigilo de hecho Skyrim me gusta jugar en sigilo no porque sea fácil no porque tal porque si no realmente se me hace jugar este rogue o sea jugar a este arquero este a jugar asesino me gusta porque aparte como la parte de rol porque haga lo que haga me gusta como al final me gusta los personajes deberías intentarlo en la vida real capaz si te gusta así de desnudar esa es una build de habitante de Tepito tu perk de ladrones es bloquear iPhones pero es que yo creo que entra más como a los rogue tipo Dragon Age que son como que me lanzo nomás por un momento y cuando aves ya te piqué deberías deberías checarte el Deep Simulator o sea está hecho para pero el juego está muy bien diseñado se ve muy pinche divertido al menos hasta donde he visto bueno sí pero retomando el tema original con lo de Spinter Cell lo que me crea es que por ejemplo yo jugué los Spinter Cell parte de los que estaban en Gamecube y el último que jugué yo fue creo que no es el Double Age no es el que sale Tom Clance y ya está hasta el final y spoiler Sam Fisher tiene su venganza después de tantas jaladas que mataron a su hija spoiler pero por ahí ya se sentía se sentía totalmente ya creo que Tom Clance ya había muerto ya había vendido los derechos del personaje entonces realmente Tom Clance no escribió esos libros tengo entendido que para el primer Splinter Cell sí estuvo vivo aún pero ya después fue así como de mira vamos a poner Tom Clance Crash Bandicoot digo es así como los de Madden o sea pueden no tener nada que ver por ahí están sí exacto pero por ejemplo a mí sí me gustó esa sensación de por ejemplo cuando dicen Tom Clance cuando es que si es shooter táctico ya es cualquier Tom Clance está bien vamos a decir que sí a mí lo que me gustaba de Tom Clance era como sí la la trama pero también ese sentimiento en el mundo de que no vale solamente con saber disparar no vale con solamente saberte darte los chingadasos también vale la pena que sepas explorar tus herramientas saber usar que no te vean como chacaleando las cosas y y que es tu inteligencia contra el mundo y esto me pasa también con uno de los juegos que que están en mi lista no sé si los jugaron ustedes en su momento los de Play 1 y luego los de PCP que era este Siphon Filter bueno era otro juego tipo espías tipo stealth que también tenía acción también tenía shooting era como este rollo también como digo Spinter una agencia con tecnología que es paralela al NSA antiterrorismo eran juegos bastante interesantes eran juegos con buenas mecánicas eran buenos con la historia intrigante y tenían un sistema de stealth que valía la pena ¿por qué? porque la forma de juego y recompensas que te daba por en stealth o por tiros a la cabeza o por desmadre eran totalmente diferentes era como muy similar a lo de Skyrim de que entre más te especialices en algo más te damos de esto pero en un juego de espías entonces era como muy curioso y y aparte recompensaba mucho en el mundo porque es cierto vas de cuenta que si tomabas un camino pasaba ciertas acciones podías salvar un personaje podías hacer como situaciones muy chuscas por ejemplo hacías que por una situación se apilaran todos como en fila india entonces podías eliminar a todos los guardias de una sección con un solo balazo de sniper esperándote en el movimiento justo en vez de entrar los fregados luego luego eran como cosas muy obvias y te permitía por lo mismo jugar sigiloso como buscar otros caminos de repente encontrabas con otro sec y enriquecer la historia no era como los easter eggs de que simplemente encontrabas algo y oh encontraste un token mágico el token mágico te da la felicidad de haberlo encontrado tú te vas a divertir bien cabrón jugando Metal Gear 3 a la verga qué te puedo decir ahí me gusta el tipo de juegos el 3 me encanta por lo de le voy a vetar una pinche ración echada a perder a alguien y voy a ver en lo que va a cagar güey deja eso a mí lo que me encanta de ese juego es que si te tardas en pasarlo se muere uno de los jefes porque está viejito adiendo sí exactamente como está viejito te puedes esperar una semana entera y Dient se muere yo siento bien culero de niño descubrí eso porque dejé de jugar creo que fuimos a vacaciones regresé y Dient se murió y sentí bien feo porque se la pasan hablándote el juego de Dient está ocupando sus últimos momentos para enfrentarte Snake para vivir su final como un guerrero y dejas que ese pinche muera viejito y solito en el decorador sí eso es como esas cosas de Kojima que se hacen súper locas o sea como referente a lo de Psycho Mantis por eso te digo ese cuate como diseñador de juegos es una neta porque de que dejaste de jugar un tiempo o te tardaste de jugarlo y el juego ya empezó su marcador y dice sabes que ya pasó unas semanas que iniciaste ah pues Psycho Dient ya murió exactamente fue como los descubrimientos más random para muchas personas pero a mí ese tipo de juegos este al final Solid ahí se fue Metal Gear Solid ese sentido de que se me hizo muy innovador de que si te sabías meter entre la nieve y dejabas huellas los guardias te notaban y te podían seguir o usabas un poco de cabeza que quitaran eso todo el mundo se ríe de la cajita de la famosa Cardbox y se rían de que es que son bien tontos los guardias porque si pones una caja de cartón y ya no te ven es que no si te ven y si son muy tontos son los hijos de Juan Topo es parte del humor de Metal Gear aparte sí pero si notan que la caja se movió tantito que los va siguiendo obviamente la revisan o sea si son los hijos de Juan Topo pero no son tantotes hay otras franquicias ahorita de steltas y de concentradas como Tom Clancy o Metal Gear siento que si acaso Hitman pero el stelte de Hitman es muy diferente sí siento que es un género que a mí me gustó está más pegado a juegos enteros de lo que se desarrollan hoy en día juegos enteros alrededor y me parece una lástima porque el stelte nos ha dado madres muy divertidas que justamente a mí por ejemplo para que veas Hitman perdón perdón es de que me recordaste gracias sí de hecho Hitman es de las mejores cosas que le ha pasado últimamente viendo ampliamente el stream que hicieron en su momento los tres gordos bastardos está muy bueno ese juego ese stream es de risa porque por lo mismo hay una misión spoiler en la cual puedes como tirar a tu blanco del techo vistiéndote como un músico hipster al cual quiere entrevistar para su banda entonces te lleva al techo a hablar de ellos así como es que eres muy bueno y deberías considerar entrar conmigo y no sé qué y por aquí se distrae y por aquí lo avientas en el tercer piso y son situaciones muy chistosas hay uno que me encanta que envenenas la pasta de uno y luego a lo que se va a vomitar lo pateas y sales por la puerta trasera también hay uno que envenena su bebida y se siente mal y va a vomitar al baño y lo matas ahogándolo en su vómito y el rejezco a mucha gente la asesina se esté haciéndola enfermar sí al final de cuentas es ingenioso por ejemplo entonces para mí cualquier saga las sagas de stealth definitivamente dijimos que Metal Gear Solid yo no la reviviría definitivamente no pero por ejemplo Siphon Filter sí ah no dejen a Metal Gear morir por favor ya déjalo eso ya pero por ejemplo Siphon Filter sí ese sería uno de los juegos que yo reviviría tal vez hablo un poco desde la ignorancia porque el último último no lo jugué entonces no sé cómo termina pero son juegos que valen totalmente la pena Hitman sigue dándolo con todo entonces porque sigue vivo en teoría pero sí definitivamente juegos como Siphon Filter que me dieran ese tratamiento los de los de Sentshu que eran de ninjas igual eran Tentshu 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 muy bueno y también creo que la franquicia no ha sacado algo en años creo que sí si Tentshu o Tentshu la última fue Tentshu Shadow Assassins que era del 2008 ese juego me gusta mucho creo que era de Xbox ¿no? ah no bueno el de Xbox 360 nosotros teníamos la demo y me la jugué como 20 30 veces hasta que compré el juego sí entonces yo sí diría que como dicen 007 y Siphon Filter yo sería esos juegos que sí cualquier juego stealth para mí ya sería como lo que Konami se llevó aunque no son de coña ya lo siento si es Winter Cell revive que revive a Chio como un Hitman o algo así no sé sería curioso sería curioso imagínate pero no o estaría chido una remasterización a lo incluso gameplay maybe sí de trabajar de ese cero en la jugabilidad de ese tipo de juegos ajá que incluso agarrar haz de cuenta el pinche primer juego de pinche Splinter Cell y hacer una remasterización que incluso modifique el gameplay como fue la remasterización del Age of Empires 2 y 1 ves que el final también hacen mejoras al gameplay para que se sienta más de hoy en día porque yo he estado jugando Splinter Cell últimamente y la neta es que sí se siente viejo sí definitivamente de hecho en este juego que te hablo de como acariciar a un anciano como tocarle a esos piecitos a un viejito tienes que dejar de hacer eso viejo pero sí definitivamente si Splinter Cell sí y lo que me recuerda por extrañas razones hablando de pistolas y viejos con venganza a mí me gustaría una remasterización o un remake no de serie de hecho creo que sería mejor un remake de Max Payne 1 los Max Payne acabaron creo que el último Max Payne fue creo que el último juego estándar de Rockstar sin ser mundo abierto enorme el 3 no sé siento que Max Payne está bien como tal como está tal vez no remasterización pero relanzarlos juntos o algo así no estaría mal sí o está incluso un pack de los 3 juegos mejor semi mejorado no como que se sientan yo lo digo porque no sé si han jugado el Max Payne 1 y pasaron los juegos yo lo jugué me lo pasé en el iPad y les puedo decir que las secciones de cuando Max está como en drogas que son como los recuerdos de lo que pasó con su familia y los caminagre que no tienes que caer es un asco es un asco esto tira la experiencia por la borda muchas veces para un juego que realmente tiene una buena historia buenos villanos típico o sea todo típico de locos por estar locos pero buenas cosas de hecho Great Rainplay Great Rainfix exactamente sería muy bueno un Max Payne o todos estos juegos de pasillo como Manhunt pero la gente es muy siento que Manhunt no volaría hoy en día hoy en día si habría mucho pedote creo ay diosito santo les voy a comentar si me permiten de una saga que no sé si la comenté ahorita que la piensan no sé a ver díganme si la comenté en el capítulo anterior al Dead Rising sí ¿se la comenté? creo que sí dijiste creo bueno voy a poner desde arriba Dead Rising pero vámonos entonces a Dead Space oh sí es que lo habían terminado pobrecitos eso fue un bicho homicidio sí ese sí fue a Games lo dejaron con juegos colgados también son los mismos que hicieron Dante's Inferno y precisamente Dead Space es el que Dead Space es el primero y en base a eso dijeron miren vamos a pinches moverle la leche y ahí la muerte de no 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 habría de escucharlo sigue sigue unos golpecitos yo también los escuché hasta yo los escuché me espanté pero bueno no si el pedote de Dead Space es que el primer juego es una joya y hoy en día lo juegas y se siente como nuevo hijo de su puta madre tanto decisiones de lo de eso del UI güey yo no soy jugador de terror esa madre me mata pero aún así se me hace un gran juego sí definitivamente yo creo que entre Resident Evil 4 y Dead Space fueron como la epítome en algún punto de los juegos de terror shooting como que todavía puedes sentir cierta emoción y terror con acción como ese balance necesario ya Dead Space 3 se mandó por la borda pero de todos me sigue sin buen juego me gustaría decir lo mismo de Fear porque me gusta un chingo Fear pero nunca sentí miedo solo pensé wey que bonitas están las luces pum 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 Fear era mucho eso así a lo muy explosivo más que terror era como mira güey rock metal pero es que Fear era más así como que voy de Screamer y era como es que da miedo por el Screamer sí porque me vas a sorprender pero lo que me gustaba de Dead Space es el primer Fear ni siquiera fue tanto así es algo más el segundo y el tercero a mí el que me gusta es el primero el segundo tiene mucho castre sí ese es mi único pedo con con Fear el primero está muy bueno eso sí y es que si hace falta fíjate ahorita que hablas de Fear no que van a ser un juego de Fear pero hay un juego que están haciendo un real no hay un juego que están haciendo en un real sí más si no es cierto que es técnicamente está agarrando ciertas cosillas de Fear en cuestión de mecánicas y están haciendo pendejaditas ya sabes me voy a mamar el pito vamos a hacer explosiones y que tú cercenadas y a la verga pero en teoría puede ser un por cierto predecesor del Fear no sé o sea realmente ahorita están desarrollos ojalá y sí pero no no sé como un sucesor de sí o sea estaría chido un sucesor así natural que no se siente así como verga verga qué triste hablando de juegos de terror yo no sé cómo terminaron estos juegos pero por ejemplo no me acuerdo cómo se llama Fatal Frame un juego de la historia de Fatal Frame siento que un gameplay me encanta el sentido de que hoy en el episodio donde deprimimos a Oliver sí perdón es que Fatal Frame me gusta mucho pero han salido medio el que salió para Wii U es un caster conseguirlo y han sacado mucho menos no son perfectos pero esos juegos me gustan un chingo me encanta la mecánica principal perdón ah puedo hacer mi tesis con Fatal Frame era el sentido de que no era el juego de terror survival horror convencional que eso es como que a los disparos y bla 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 por ejemplo así si me sacaras como una especie de juego de quitasmas que también tuvieras que detectarlo con lo que pasó con Alien Insulation imagínate lo que es el sentido de lo que tenía con Alien Insulation que tenía el sentido de movimiento que tuvieras como un espectro así como el detector trejomóvil tres mil como que más o menos una presencia y tú supías en el nuevo Fatal Frame eres Carlos Trejo con su con su iPhone con la nueva aplicación este de encuentro fantasmas y al lado de la de X-Ray para ver calzones de la de X-Ray un juego tipo un humor muy cagado pero con Carlos Trejo Trejo Kart así como mira Emilio y yo tenemos capacidades de ser y si queremos lo podríamos hacer uno es el monje otro es Carlos Trejo otro es la ouija hecha otro es solo el libro de cañitas con brazos esto es así güey así un chingo de pendejada entonces definitivamente lo que son este tipo de juegos así como pues a mí a mí me gustan las por ejemplo no son juegos que yo juegue del Dodo porque soy un maricón hola pero ese sentido el no poderte enfrentar a tu miedo directamente sino que sabes que es una cosa que realmente te supera me gusta más como lo maneja eso es lo mejor de Vital Frame te los puedes putear pero para putearlos tienes que verlos a la cara exactamente porque tenías muy león decirles eso pero es que es lo que no me gusta por ejemplo del todo con Outlast estos juegos que son como Soma o Amnesia que al final de cuentas es huir y huir todo el rato porque no te puedes defender entonces me gusta la idea de que si te puedes defender pero que haya como un un poder defender o ciertas reglas pero que también se entienda que es una amenaza muy fuerte por ejemplo con el xenomorfo para poder defender creo que lo tienes que ver antes de que lo venga quemarlo jugar con los miedos del mismo xenomorfo pero eso no dice que no va a venir por ti después es lo que me gustaba de juegos por eso a mi si me gustaría un revival de Fatal Brain o o algún planteamiento como tipo Amnesia Soma pero con la satisfacción que te daba Alien Insulation que si no me puedo enfrentar directamente a la amenaza pero quizás a otras amenazas menores y así punto ya puedo contra la amenaza pero que hay un porqué que siento que eso es una especie de terror que que no todo el rato tiene que ser objeto ecotivo que si que también es divertido para ser tu puto que no te den todo peladito en la boca y que no todo es justo pero son diversos eso para mí pero me gustaría también discutir con algo que seguramente han jugado mal igual que yo a mí me gustaría alguna vez que se caiga en un revival de juegos como Rogue Squadron de Star Wars esas batallas en las navas espaciales pero no tanto como como se llama este juego de aviones si no me acuerdo como se llama este juego de aviones que es muy bueno Ace Combat creo que exactamente Ace Combat más que un Ace Combat se me antoja precisamente como una especie de Rogue Squadron de batallas en el espacio que puedas tener más maniobras velocidades muy altas este explosiones altas incluso a mí lo que pasó con Rogue Squadron Rogue Leader está bueno pero yo el que jugué como enfermo fue el otro Rogue Squadron de Gamecube que está buenísimo es que el Rogue Squadron está bien es Rogue Squadron o Rogue Leader no me acuerdo el de Gamecube es que están los dos el Rogue Leader y el me parece que es el dos el dos y el que sale como es el Rogue Squadron Rebel Strike el tres el tres para mí el Rebel Strike era es que el Rogue Squadron uno es el de 64 que es muy bueno Rogue Squadron dos que es Rogue Leader que está bueno pero el Escuadrón Rogue es Escuadrón Pico en Google pero el Rogue Leader digo el Rebel el Rebel perdón si el Rebel Strike que se lo quedó Aldo seguramente que implementaron pendejaditas bien locochonas como ya poder manejar al pinche Jedi y las mamadas eso era buenísimo y esas misiones eran divertidas pero a mí lo que por ejemplo cuando juegas la misión de Wedge en Geonosis que es lo que pasa después de que escapan de Hot por alguna razón Wedge entra a Geonosis y terminas la misión yéndote en la nave de Obi-Wan que deja en episodio 2 cuando lo agarran y está súper loco te encuentras con R4 y con y con la nave que dijo de Obi-Wan te enfrentas a un raidor de la red ¿eh? Bruno ¿qué onda? Bruno ¿qué onda? creo que yo voy a revivir Escuadrón Hace 21 horas Star Wars Escuadrón Próximo juego Ah, gracias videojuego de combates espaciales y aéreos basados en el universo ficticio de Star Wars Fue anunciado ¿A quién le pidieron el juego este? De nada pero bueno Hay que ver Es que es un deber Hay que ver Se ve chido O sea, ahorita que estoy viendo las imágenes se ven muy malonas pero de eso a ver cómo estará el pinche Sí, pero Es que te lo salió el pinche single player preview Está rico Es como lo mismo que estaba viendo yo cuando estaba viendo gameplay de Dante's Inferno y de repente fue como de Ay, había estado bueno Dante's Inferno 2 porque terminó en un continuará y de repente lo busqué para ver si de casualidad Ah, vamos a hacer algo bien mamalón pero van a tener que ocupar las cajas para obtener ciertos naves Ojalá que Ojalá No, güey Voy a decir algo que la gente últimamente no está preparada por ir Güey, eres el TIE Fighter Sí, lo tienes que comprar Bueno, pero Debes de 100 horas para TIE Fighter TIE Fighter Había un juego que se llamaba TIE Fighter de hecho Pero algo que la gente creo que ya está un poquito más preparada en estos años pero antes ¿no? Juegos así son medio mamalones ¿Cómo se me antoja un juego de Star Wars de nuevo que no tenga multijugador? ¿Algún juego de aventura primera que sea solamente de single player? Pues el Fallen Order ¿no? Exactamente Fallen Order salió y estuvo bueno pero a mí me encantan los juegos es así como los TIE Simulators o sea como básicamente tú piloteas tu nave y puedes tener el modo cabina y el modo batalla y destruir como complejos de hecho una de las batallas más cabronas del Rebel es cuando destruyes el Star Destroyer del Emperador el que es la nave esa toda enorme y tú estás en la batalla y tú eres el güey que es estrella contra la cámara de mando estás súper loco esos detallitos pero por ejemplo eso también lo revivieron me parece en un momento como no precisamente con Star Fox que tienes las partes de simuladores y luego las de batalla y luego me parece que hay un Halo no me acuerdo exactamente si fue el 3 o el o el Reach o los dos que hay una parte una sección donde tienes una batalla de naves y fue como la gloria para mí esos juegos son la gloria es el Reach el Reach es el que tiene la escena toda rara donde estás en naves mandándose a la chingada a una flota del Covenant yo no me acuerdo que estaba pasando pero en el momento que agarró una nave y estaba piloteando y había velocidad y bombas y rayitos en el espacio para mí fue como este juego ya es 10 de 10 la experiencia al Chile es lo que uno buscaba la verdad es gracioso porque todos esos juegos de shooters en el espacio digo de los shooters de combate de naves se sienten como combate de la primera guerra mundial sí lo de pendejadas del varón rojo dando vueltas bien mamalonas y 360 bien cabrones pero ahora lo estás haciendo con alta tecnología sí si si han de hecho incluso creo que hay un juego en algún punto sí seguramente hay un juego ¿no? del varón rojo creo que sí seguramente existe pero si no mal recuerdo la última vez que busqué juegos de ese tipo porque por es combate si no me gusta no encontré muchas cosas buenas cosa que se me hace triste porque son súper divertidos cuando están bien hechos sí pero pues es combate tiene muchos momentos o sea pues a misilazos ya pero cuando es más melee y piche es arte de ametralladora se cerquita bien mamalón de gritarle ¡ah puto alemán tonto! y eso eso se me antoja un montón para un juego ¡ah que puto! y lo matas sí güey el piche juego hay un hay un juego de aviones así como estoy escribiendo de Snoopy cabrón y el piche juego de aviones Snoopy me acuerdo que está bien piche divertido de jugar el juego de aviones del chavo a ver dónde están el piche televisa puta madre el chavo dogfight no mames empieza empieza como la piche película de este ¿cómo se llama? sería como Kiko como el líder de la luz Baf el chavo es parte del servicio aéreo británico de hecho su gorro parece pero sería como puta madre imagina al pinche chavo en la pelea midway pendejadas así y serían oh dios hablando de midway midway la compañía o la pelea la pelea sí la pelea creo ok me da los honor uff sí otra saga muerta otra puta saga muerta güey cómo se mantiene mira nunca pensé decir eso pero cómo extraño güey cómo me encantaría un Call of Duty histórico más calmado con una historia lineal es en los que la gente más detesta güey no me interesa güey literalmente me encantaría este incluso un tipo lucha como tipo napoleón que así como que tal vez no están a los balazos de trinchera loca balazos de matrallatazos pero sí con el sentido de bayoneta y recargar y trincheras y todo este rollo estaría súper loco para mí digo creo que si hay varios juegos que son hechos como para eso pero hasta donde entiendo el punto de la mayoría de ellos es el multijugador exacto pero es que a mí es que a mí lo que me gustaba por ejemplo los Medals of Honor de muchos o Brothers in Arms era la experiencia de un jugador güey sin tener que estar con el niño campero con el güey que se pone intenso porque no protegiste a güey realmente a mí me gustaba siento que estaría divertido si hicieras una mecánica extra porque no podrían vender el juego en los puros balazos en ese caso ah tal vez si fueras como el comandante de un equipo que sea como una pinche película de de las de las viejitas super hollywood en ciencias de guerra ay güey como saving private ajá justamente de donde ah mira tenemos tenemos al francotirador del equipo al médico este al de los explosivos pendejadas así super genéricas es como Rich tenemos el criminal ajá es como Rich pues sí el puto de Rich es lo mismo nada más que pues que sean más útiles que los Spartans de Rich sí yo yo estoy con Emilio un Medal of Honor ahorita estaría muy bien me gustaría me gustaría ver un un juego de la segunda guerra mundial muy muy bien hecho pero los que han salido no han tenido tanto appeal como que comercial entonces te metes y encuentras como a cinco personas jugando y es lo malo es de que por ejemplo el pedo que hubo del World War 2 de de este ¿cómo se llama? de Call of Duty fue todo de las mamadas que hicieron porque hicieron decisiones muy muy pero muy estúpidas en cuestión de me gusta lo de puedes sacar tus paquetes en loot y la gente te puede ver abrir loot y eso es un logro y una misión diaria acercarte a tus amiguitos a ver qué skin de pistola les salió para sentir envidia estamos en la segunda guerra mundial y soy una mujer negra con cabello rosa porque ese fue Battlefield 5 sí que cometieron el error de juntar su trailer es que es más como un trailer de multijugador que un trailer del juego en sí entonces hicieron ver cómo nos pelaron ¿en qué juego recientemente sacaron eso que era como un juego histórico que es que no hay suficiente representación de no sé que o sea definitivamente no fue el ¿cómo se llama este juego con el equipo solo de gamertate de medieval de este super realista me suena me suena ese pedo ah no 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 me acuerdo que algo que decían cuando a mí me gusta mucho mountain blade y en mountain blade si jugabas con una mujer el juego era como el modo difícil porque en la edad media respetaban mucho menos a las mujeres y como hombre te podían convertir en un varón a través de pura fama pero como mujer literal tenías que tomar un castillo tú solita con como 40 vatos todos mecos para que el rey te aceptara como vasallo pero güey está bien es lo último que recuerdo sí güey pero eso está bien nadie juega como mujer por eso güey es un infierno es muy divertido pero es un infierno es divertido pero es que es lo que me refiero de la parte de la parte realista es un juego pero todo lo que pasó con kingdom come deliverance es que este juego merece ser cancelado porque no hay representación homosexual no hay representación de mujeres no hay negros en polonia en mil en el mil cien en tiempos de colonia tampoco no hay negros por qué no hay negros caballeros por qué el rey no es negro por qué dime por qué el rey no es negro y por qué no es negro es transexual les dije de mener o norway les tengo una noticia que yo mismo descubrí cuando lo van a traer de regreso teoría o no no me gusta no me gusta la manera en la que estás mirando de realidad virtual no que güey bueno si es que no sé si no van más que alix pero lo dudo exactamente el mismo sentimiento el mismo puto sentimiento si no hacen algo como alix no se los voy a respetar porque se me hace el mismo puto nivel que lo que estás haciendo con pinche príncipe de pelas chinga tu madre mami es que en mis tiempos me gusta la representación de la guerra mundial no pero si o sea lo estoy pero es de que lo siento muy ya no es lo mismo ya no no se sienten las energías de medal of honor al inicio no se siente se siente como que es ah vamos a hacerlo semi cartoony estoy seguro que ustedes me han escuchado caerme 10 mil veces de que pokemon se me hace un desperdicio de 10 mil ideas perfectamente buenas este porque los juegos principales de game freak tienen muchas eficiencias y han dejado de intentar cosas nuevas en pinches pokemon blanco y negro del 2010 2011 pero los juegos con los que si hay experimentación son los que nintendo digo los que game freak le pide a otros estudios y un chingo de estos siento que se considerarían como franquicias muertas porque les valen madre y varios de estos estos juegos son de los que tienen más calidad de todo pinche pokemon en este caso voy a quejarme de que porque me acordé hace rato nunca hemos vuelto a ver uno como los de gamecube este gale of darkness y coliseo cosium este son juegos de pokemon con una estructura mucho más rpg clásico de rpg japonés al menos este son mucho más lineares pero tienen un montón de de cosas únicas en en cómo funcionan comparado a pokemon estándar este pero los culeros no no han vuelto a tocar el concepto en un montón de tiempo que se me hace una lástima porque sería pinches perfecto hoy en día el hacer un rpg de ese tipo y dejárselo a un estudio al que si le guste pinches hacer juegos buenos lol si se pinche se esfuerza si afortunadamente el otro lado muy muy bueno de proyectos secundarios de pokemon este misterio no se ha muerto es una lástima los juegos de misterio dungeon son son preciosos tienen historias muy buenas y la jugabilidad es perfecta eso es las 10 mil cosas que piensas ha esto haría pokemon mejor pero les vale verga en la franquicia principal es una lástima siento que eso es cierto en muchas franquicias no que hay spin-offs muy muy mamalones y que son totalmente diferentes y aún así están como que muertos individualmente adiós new vegas hello new vegas ah wey pero no te gusta el 76 es básicamente el mismo concepto alguien dijo eso no o sea se supone que para el 76 se hicieron hasta más tiempo cabrón new vegas lo hicieron en 8 meses a la verga de obsidian hijos de su puta madre merecen una chupa de pito bueno el de hoy en día no tanto depende no 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 grandeth grandeth está bueno grandeth es de obsidian grandeth entonces entonces se ve que entonces si aún les voy a chupar el pito que bueno y si hablamos de los pesos pesados de las cosas que nunca van a existir por lo mismo de que la empresa ya cambió de forma de pensar están listos creo que oliver se le fue el interna no 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 el cuarto rey aparte el cuarto rey el cuarto rey que está de regreso emilio no el cuarto rey que está de regreso en ese 2020 de forma VR besos donde emilio se agarra una punta del bigote la jala y se levanta nada más lo de los lados y le queda nada más huevo en el medio huevo en spain trae trae juden pero wey todos los pendejos que son como este wey es que los nazis eran una superpotencia bien cool wey todos hablan de que hitler hablaba muy padre wey hitler hablaba como pinche loco hablaba solo que la gente se veía en sí misma a mi vida risca wey que la gente que piensa que realmente hitler era como el orador super orador realmente no lo han visto para ver que wey básicamente es todos como es la oratoria general en los colegios con la directora es como decir que AMLO es buen orador wey no es que es que no sé si es que mira esto esto está muy oculto no lo quería comentar pero AMLO su cuarta transformación es el cuarto raid pero bueno advertido eso sí son los morenazis mi cuarta transformación y mi cerebro fue a AMLO Super Saiyajin clase 4 wey que pedo a bueno les quería comentar de fifi bebe bebe puchicaca basta salinas esta morbosa se hace como se le empieza a regenerar su piernita explota la noroña y grita caca ya bastan salinas no mames no mames no mames te mamaste les voy a hablar de Barbosa como el gran patriarca ay wey no el gran patriarca ay ah no o como o mister popo no mames les voy a hablar de las las sabes lo que el mundo necesita que regresen los juegos de los juegos de dragon ball pero si hay no ya no necesitan ya no necesitan más juegos es sarcasmo es puro sarcasmo el único chido ha sido como fighter sea wey sí ¿qué vas a decir Emilio? ah bueno del Valve el caso Valve yo quiero ver ambos el caso el caso Valve con Half-Life Lead for Death Portal etc y etc Half-Life no está tan muerta ahorita ahorita lo revivieron pero porque querían experimentar sí y se los voy a aplaudir experimentando bastante bien el escritor sacó una especie de modificación del script para Half-Life de este episodio 3 de episodio 3 con el Half-Life incluso Half-Life me gusta mucho Emilio por favor pon el video del niño el de así me siento el de Half-Life 3 papá papá me pregunto qué les pasará después nunca sacaron un tercer Half-Life por ahí por ahí pásamelo porque no recuerdo te lo voy pasando es el sentimiento de Oliver así estoy contando es que me han escuchado sufrir hoy sí Half-Life Half-Life 3 Half-Life 3 Half-Life 3 de hecho es lo que iba a comentar creo que un Half-Life siento que Half-Life no lo extraño tanto por la cantidad de juegos que han hecho lo mismo últimamente es lo que iba a comentar que Half-Life 4 va a regresar cuando cuando baja el mame de los zombies porque ahorita sacar un juego de zombies como de ay que original es como hay muy pocos juegos hoy en día darse el lujo de sacar un sandbox o un mundo medieval de fantasía sin que digan oh que original ¿me entiendes? entonces yo creo que todavía están en ese mame de que ya cuando pase State of Decay cuando ya pase todo el mame de este juego de de zombie en este momento de Sony tal vez ya regrese Left 4 Dead pero yo creo que va a regresar bastante fuerte Left 4 Dead confirmado para 2030 va a ser entonces yo siento que estaría bien pero le bajan el mame aparte tengo que te digo que todavía sigue con Vermintide entonces no sé pero definitivamente es indirecto hay dicho de hecho este no sé si viste Bruno pronunciaron uno llamado Darktide de Warhammer 40.000 y como es Warhammer 40.000 es más riflazos y armas láser y todo eso pero entonces si lo hacen igual de bien que Vermintide podría ser una mejora directa y muy cabrón a a juegos como Left 4 Dead es que es que mira sabemos que Valve no lo va a hacer si no si no se les ocurre cómo hacer algo nuevo con eso ah Emilio ¿sabes que acabo de descubrir? ¿qué? el papá del morrito que te dije de Eli este lo grabó reaccionando al trailer de Alex ah no mames tendremos que ponerlo en el video está bien piche feliz uy no mames es mi ar papá gástate este los 15 mil pesos porque porque es mi alegría ah que triste Val lo peor es que aún tiene toda esa piche gente con talento y aunque haya sangrado talento todo el tiempo que no han hecho nada sacaron a Alex y Alex sigue siendo una pinche joya wey aún pueden hacer un montón de cosas súper padres y es de que tienen la capacidad los hijos de su puta madre pero pues es cuestión de que vean la manera de como tú dices de que los incentive a hacerlo lo que se los voy a respetar pero hace falta wey el cuerpo lo pide como dicen las mujeres a la hora de querer embarazarse wey what the what no quiero escuchar esa expresión que feo ah pues ahora lo has escuchado porque te juro por dios que sigue conozco lamentablemente guay yo también necesitamos otro dinner dash o si necesitamos wey un hot dog bush 2 ah puto necesitamos el máximo sé que siguen sacando juegos de papas deberían sacar este papas buffet wey es literal todos los juegos de papas en uno solo papas pizzería frizería burguería este pastaría salatoría hot doguería panquequería heladería perdón es que me hace todo nos jugaba mucho de niño si wey un dinner deberíamos hacer alguna vez si wey dinner dash 20 regresa hemos llegado si wey al momento que más me interesaba en el de hablar de valve gustan comentar algún otro o ya nos vamos a a la verga digo a terminar este capítulo tan emocionante pues yo quité yo quité un par de ejemplos de la lista que ya están bien pero ya tenemos para el capítulo 3 ajá aún tengo wey no no hay pedo wey fíjate que solo me falta uno más y ya pero ese sí lo quiero dejar como para después debo de investigar más a detalle de esa es madre ay que vergas como que creo que no wey tengo escrito tengo escrito que paper mario y mario rpg son mierda rara pero no recuerdo que quería decir con eso pues es mierda rara y ya te gusta la mierda rara entonces debes de regresar wey a mi le gustan paper mario y mario rpg no sé por qué lo escribí wey ignoren voy a ignorar eso lo voy a borrar no sé qué significa como que no pasó nada wey el oliver del pasado el oliver del pasado no sé qué chingados es aquí wey bueno pues eh alguna recomendación alguna cosilla que quieran darle a la gente antes de desperdernos de este hermoso capítulo no sé si quieres empezar tú oliver sí porque yo ya no tengo recomendaciones ya solamente les voy a decir espérense espérense una cosa espera bueno no mames no mames no mames chimpó oliver 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 no oliver qué es eso se soltó chimpó se soltó chimpó creo que sí no de nuevo o no o no ay no otra vez no tendremos que hablar de nuevo las autoridades ay no chimpó 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 chimpó